En tu casa, churú, o en la nuestra, con tu familia, churú, o tus amigos, para almorzar o cenar. En Pizza Hut siempre encontrarás una pizza para cada gusto. Siempre con más ingredientes, solo en Pizza Hut, siempre con el mejor sabor, solo en Pizza Hut. Si quieres compartir, ven a disfrutar, solo en Pizza Hut. Solo en Pizza Hut, siempre con más ingredientes, solo en Pizza Hut, siempre con el mejor sabor, solo en Pizza Hut. Seguidos con la sonrisa. Pizza Hut, bajo el techo rojo, solo las mejores pizzas.